Contamos que el hombre que fue detenido este lunes acusado del delito de odio luego de publicar un video en redes sociales donde habla sobre algunas autoridades se encuentra hoy en día en libertad y su abogado explica que tomarán acciones contra el Estado ecuatoriano. A este hombre, Wilmer A., lo detuvieron este lunes 6 de abril acusado por el delito de odio tras la difusión de un video en redes sociales en el que cuestionó con insultos el accionar del presidente de la República, Lenín Moreno de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri ante la emergencia sanitaria por COVID-19 mientras se encontraba en su vivienda ubicada en el norte de Guayaquil fue abordado por elementos de la Policía Nacional y posteriormente trasladado hasta el cuartel modelo de la institución del orden pero ahora está en libertad, según nos indicó su abogado defensor Hoy el juez de garantías penales declaró la ilegalidad de la detención es decir, que no existe detención aunque el proceso continúa, habría que ver por qué va a continuar ese proceso La defensa del implicado señala que tomarán medidas por lo que argumentan sería una violación al derecho de la libertad de expresión Sí, estamos redactando ya una denuncia contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Yo creo que puede ser un proceso rápido principalmente porque no hay cómo agotar recursos internos en el país debido al estado de excepción de la justicia obviamente no hay cómo incorporar en este momento recursos internos El delito de odio es sancionado en el Código Orgánico Integral Penal con pena privativa de libertad de 1 a 3 años Se espera la respuesta de las autoridades pertinentes Informó Adriana Pérez